Las autoridades en Pasto revisan las denuncias instauradas en la personería por supuestos abusos y violaciones de derechos humanos en operativos de control de espacio público. Los ciudadanos tenemos derecho a un espacio público, hay una sentencia de la Corte Constitucional y la sentencia también de aquí del juzgado, que ordena que pese a existir esta situación, pese a darse la labor de recuperación de espacio público, también debe garantizarse el derecho al trabajo de las personas que se encuentran ocupando el espacio público. La personera dijo que se debe revisar con mesura y equilibrio varios videos y publicaciones en redes sociales sobre los supuestos abusos de los funcionarios de espacio público en diligencias de recuperación de aceras y andenes. Esa incautación debió existir un proceso, debe adelantar a espacio público un proceso, en donde a usted le digan, oiga señor vendedor de espacio, usted está ocupando espacio público, usted no puede ocuparlo, lo único que está permitido inclusive por la misma Corte Constitucional son los vendedores ambulantes, no los vendedores estacionarios, es decir, que usted ande con su carrito paseándose, digamos, por el sector. La funcionaria dijo que existen comportamientos ciudadanos que no aportan a la recuperación del espacio público. La cultura ciudadana debe ser consecuente con las reclamaciones por la inadecuada utilización del espacio público.